Amigos como están? Oigan el día de hoy me gustaría mucho mostrarles que voy a transplantar 4 nuevas suculentas que compre La verdad están muy muy bonitas Y por eso quería mostrárselas Espero les guste mucho porque La verdad he estado buscándolas desde hace tiempo Lo bueno que las encontre y vean que bonitas están Ahorita les voy a mostrar otras, son 3 En total voy a transplantar 4 Y bueno, espero les guste mucho Porque la verdad yo ya quiero ver como se van a ver Con sus nuevas macetas Y también quiero comentarles que muchas de estas suculentas Que compre, las he estado buscando desde hace tiempo Pero aquí en Acapulco donde yo vivo Son de un precio muy elevado Así que me esperé a comprarlas en otra parte Y creo que valió la pena porque son plantas Muy muy bonitas que vale la pena tener Vean, esas son las 4 Que voy a transplantar Este calanchoe Este pachifitum Este no me hace el nombre pero si lo llego a encontrar Se los voy a poner por aquí para que ustedes lo busquen Pero me gustó porque Ya prácticamente es un arbolito Y me costó muy muy barato Muy barato Y este, creo que es un sedum Quiero pensar Aunque todavía no sé Podría ser un híbrido Pero no estoy muy seguro Y bueno, esos 4 los voy a poner en sus macetas Para ver como quedan al final Se les voy a mostrar Y la verdad si, estoy muy muy contento con estas 4 que compré Allá hay otras pero esas no son mías Esas yo las compré Bueno, esta si es mía Pero esta y esta de aquí Se las traje a un amigo Yo pienso que voy a comenzar con este Ahorita le voy a poner carbón en la parte de abajo Y aquí está el sustrato que yo utilizo Esta vez le puse cascarón de huevo Triturado y humus de lombriz Para que tenga un abono extra Y lo que vamos a hacer ahorita es sacar esta planta Y ponerla aquí Este, ya con el carbón en la parte de abajo Vean, es una Es una capa ligera Para que no No contenga el hongo O no contenga la humedad Esto me ha ayudado bastante Se los recomiendo mucho Si ustedes Este, trasplantan suculentas Que ponerle una parte de abajo Ya sea de piedra Tepujal Piedra Pomex Este O cualquier otro Otra piedra volcánica O incluso carbón Incluso unicel Porque he ocupado unicel Este Está muy muy bien Y ven Ahorita les voy a mostrar Como la voy a pasar Y vean Así fue como quedó Esta es la primera La que parece arbolito La que me encanta Y chequen Como se ve Y ahorita le voy a poner Piedra decorativa Pero ahorita solamente Quiero trasplantarla Para que todas estén listas Y se las pueda mostrar al final Y ahora vamos por la segunda Que cuando yo la vi Me encantó Que no sé si se ha variegado Pero Creo que Quién sabe Pero me gustó mucho Aquí está el sustrato De nuevo La maceta O la matera El carbón Que le vamos a poner En la parte de abajo Una capa Ahorita le pongo más Y vamos a sacarla De su matera Con cuidado De no lastimar Las raíces que tenga Y vamos a pasarla aquí Y ahorita se los voy a mostrar Y vamos a ponerle La capa que faltaba Para que Para evitar el hongo Para que drene el agua Y para Para que esté Completamente bonita Y vamos a pasarla Vean Está muy muy bonita Y vamos a pasarla aquí Y vean, ya quedó la segunda Es esta, que bonita está Esperemos tome todo este color amarilloso Así bonito, porque tengo otra que es completamente verde Pero esta si me gustó Espero sea así, sea variegada Chequen Ahora es el turno de esta Pachifitum Ay, vean mis manos bien mugrosas Ahora es el turno de esta Pachifitum Ya, como ven, ya El carbón y el sustrato Ahorita vamos a sacarla Como los anteriores, de su maceta Y vamos a pasarla aquí De las suculentas que compré, esta es mi favorita Bueno, todas, pero vean ese color Tan bonito, esas formas No, no manches, me encantó Me encantó cuando lo vi, dije, me lo tengo que llevar Y este si lo sentí un poco más Elevado del precio, pero La verdad si me encantó Yo creo que ahorita en su matera se va a ver más bonito Ahora vamos a quitarle todo el sustrato que tiene Las hojitas igual si llegara a tener Pues las guardamos Y vamos a echar todo el sustrato viejo en esta cajita Y vean amigos, así Esto fue lo que saqué Chequen Vean que bonito color tiene Me encanta, me encanta como se va a ver Y vean así fue como quedó Casi no me gustó mucho como quedó Porque quedó como de este lado de acá No sé si se ve Porque aquí dejó un espacio muy grande Pero quiero pensar que después esto va a crecer Esto se va a ir para acá Y a lo mejor esto se viene para acá Y bueno al final se termina llenando Pero por el momento está bien, no me molesta Déjenme ver si a lo mejor le pongo una suculenta O algo aquí Para que llene ese espacio por lo mientras Y pero vean Así fue como quedó La verdad pues sí, sí me gustó Quedó muy bonita Me gustó mucho su color Y ahora ya por último Se me acabó el sustrato Tuve que ocupar otro Pero yo creo que es lo mismo No pasa nada esta suculenta Yo tengo tres O tres Ya iba a decir hijitos Pero son tres bracitos de estos Y le gusta mucho el agua Así que siento que este sustrato va a estar muy bien No es tan drenante Pero también va a guardar un poco de humedad Así que le va a favorecer Y ya Esta es la última Como siempre ya le puse la parte de abajo Que es del carbón Ahora solamente la vamos a sacar La vamos a transplantar Vamos a ponerle Si es que se puede Piedra decorativa Si no Así se va a quedar Ya al final les muestro Cómo quedaron todas Vean amigos Así fue Como se ve Está muy muy bonito A pesar de que si se maltrató en el camino Se ve bastante bien Y ahorita vamos a pasarlo a su materia Que es esta Pero vamos a limpiar este Este mugreo que ya hice Y bueno Vean ustedes Así fue como quedó Chequen Que ya se ve bastante mejor A comparación de su maceta de plástico Que está muy muy bonita Que tal se me caiga Este Chequen Que bonito se ve Ahorita les voy a mostrar Las cuatro Cómo se ven todas juntas Y vean amigos Así fue como quedó Chequen Este De verdad Todas 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 me encantaron Pero yo creo que la que más me encantó Fue esta La que parece arbolito Chequen Chequen Que bonito se ve Vean Le puse esta piedra decorativa Y creo que le ayudó bastante El calancho De aquí del fondo Así fue como quedó Y esta Que no encontré su nombre No la he identificado todavía Pero Quedó muy muy bonita Vean Y bueno Así fue como quedaron las cuatro Y pues bueno amigos Eso fue Todo lo del video Y Gallo igual se despide Espero les haya gustado Muchísimo Cómo quedaron La verdad A mí me gustaron Porque de por sí así En materas feas Se veían Bueno de plástico Se veían bonitas Ahora imagínense En estas Que a mí me encantó esta Espero les haya gustado muchísimo La verdad No tenía planeado grabar Pero dije Bueno Les voy a mostrar Y bueno Muchísimas Muchísimas gracias